¡Contacto! Ella nunca... Ella nunca ha participado Cuando iba a participar se rindió, güey Se rindió Si... No se habló, le hubiera mandado un varo Yo voté por el Dr. Goku Por el Dr. Sim El enemigo cerca de aquí La práctica está terminada La verdadera lucha empieza ahora A ver, güey Pues... A la prisión, güey Si... No... Ay... Resurgimiento Híjole, pues otra vez el... Híjole... Marquenle, homies Pues... ¡Oh, chingue su madre! El pinche... Ay, mero En el hotel Hotel California Mira, vamos a ver que todos van a brincar aquí Ah, su pinche madre Ahí vienen todos los fotos No la pelan ¿Arriba o abajo? Abajo Aquí viene la dirección Hacia a los enemigos antes de que te hagan Fire Vengan a laodera marcada y defendgan Qué mami Quiero un elevador, güey Rally point set ¡Vámonos para arriba! ¡Un chelabador sido de un piso! ¡No digas mamadas! ¡Rifón de sniper! ¡Tiene una mano estricta! ¡Miquel! 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 ¡Cancelá eso! ¡Uh! ¡Llego Santo Claus! ¡Tu mamá en tanga anda protegiendo esto! ¡Yo no sé para qué se la rifa solo el güey! ¡Te ves bien rica! ¡Verde abre esa caja, ¿no? ¡Ahí voy yo! Luego la caja nada más que no sé dónde está ¡Ya la veo! Mira, ya nos dijo dónde se va a acabar el círculo Hay alguien ahí arriba que puede ¿Puedo abrir esa caja? ¿Cuál? Ve tu mapa, está en amarillo Con una lupa Estuve Mira el mapa, ya nos dijo dónde van a quedar los círculos Nos quedamos aquí como el SREG ¿Como quién güey? No, el pinche SREG El pinche NEME ¡Veo a ver el enemigo! ¡Ah, sí güey! Hasta que falten ocho Ya, uno Ya salimos Ya que arribillamos ¡Zomba! ¡Jejeje! Deja cala esta armita Está a los tres A ver está ¡Dame caca las dos! No güey, ando calándolas ¡No! ¡Yo disparé güey! ¡Yo vi al enemigo! ¡No! ¡Yo disparé güey! No soy el enemigo Ah, se cayó ¿Quién, güey? Un pendejín que se quería pasar de lanza Loro, ahí viene Loro, papi, vente Rapidito Vengan por el pinche Loro Voy a un UAV Aguas Métete, 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 papi, métete aquí ¿De dónde? Márcalo Aguas, quítate de ahí El ataque aéreo viene El camino verde Jotearon, se metieron a la casa No, no digo para el sniper Enemí Mart, enemí Mart Ya vivo Flashbang out El ataque aéreo Enemí UAV ¡Esto me ha agotado! Déjame, ¿te puedes echar el paro? ¡Echame, paro! El ataque aéreo 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 ¡Ey! ¡Cuidado el fuego! ¿Eres nunca salen de bolsas? Sí Revíbanse, papi Hay una máscara ahí ¿Qué es el rifle sniper? Necesita una mano A huevo, nos la rifamos Buen trabajo No mames, ya no tengo munición ¡Qué pedo! Aquí hay papi Ven, agarra esto Agarra esta Aquí agarre una El gas está inbound El ataque aéreo Enemí UAV Aéreo Aéreo Voy a ir a comprar Para espartirle Su madre a esos güeyes Enemí 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 Voy a ir a chingos de ataques aéreos Ay, güey Deja tu dinero Bien, güey Arriba ¿Donde? Márcamelo y lo ataco Por ahí donde marque Tengo 17 mil barrios Tracking mover Rally point set Tengo un intento Utilizando el ataque aéreo en mi vector Tu regreso Dejame El ataque aéreo en clúster se activa Yo lo vi Márcamelo Aquí vienen otros 5 ataques aéreos Tu regreso El ataque aéreo en clúster se activa ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde está? Rally point set Rally point set Authorizing airstrike on my vector Got your request, cluster strike is active Where are they all? Let's go to the house You've got gas moving in Hostiles spotted Oh mames, me están chingando aquí abajo Ahí lo marque, está abajo, está marcado No mames Hostiles spotted Hostiles spotted Hostiles spotted Hostiles spotted Hostiles spotted Hostiles spotted, cancel eso Rally point set ¿Quién fue? Ahí voy Hostiles spotted Están en el enemigo Hostiles en el enemigo El gas está cerrado, relocate a la zona de la zona ¡Esto está en el enemigo de las cárceles! ¡Como si tu encuentras conscientes! Tíreme a paro, tíreme a paro Sigue disparando Benito, sigue disparando Bien Benito Puro pinche masaje Puro pinche troca Aguas Nos va a ir bien, nos va a ir bien, siento que nos va a ir bien Tira el barro Benito Chido Aguas, deja recargo Tendremos que movernos de aquí Vámonos de aquí papi, no se queden aquí Enemigo, en mi marca Aguas Están arriba, están arriba Están arriba, ya los vi En el cielo Tengo miedo Wey, que paso, que paso Que esta haciendo el morado Dame dinero, Benito Puedo comprar ese wey Que no puedo Están arriba los puñetas Van a tener que brincar Que están haciendo No los oigo, no los veo Aguas, siguen arriba En mi marca Hay que seguirles moviendo Me estoy congelando Aguas Queda uno más Me tengo que perchar Amarillo, Benito Soportame Apoyo, apoyo, apoyo En mi marca Aquí estoy Falta uno papi Si podemos Tú y yo Está de J Estoy arriba Aguas No te asomes mucho Igual le tiene que bajar El círculo está empujando hacia acá Falta uno Gabriel Falta uno Aguas No No hay pedo Los que falten No la pelan Ahorita van a brincar Ya lo vi, ya lo vi a uno Anda de J Aquí arriba ¿Estás agarrando a putazos? Ahí viene Está tosiendo Ya brincó No, Gabriel Aguas Hay más Hay otro Aguas Tú puedes Tú puedes Tú puedes No mames Ya me quédese munición Tú puedes Tú puedes Ya eres último Se revivió ese pendejo Se revivió ese pendejo Papi Eso es todo Perro Eso es todo Perro Estuvo equilibrado Qué bueno No sé cuántos más telas La verdad Unos cuatro Tu mamá en tanga Tu mamá en tanga Benito Camelo El Gavines Analiza Estuvo chido Los nombres Bien cómicos A ver Uno Abuelo A ver Números 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 Siete Siete A ver Sssh Pasa los hacks Oh Sssh Está difícil Sssh